Si observamos la mayoría de las cosas, si pasamos de un estado líquido donde las cosas literalmente fluyen, las moléculas se mueven, a un estado sólido donde las cosas son más rígidas, normalmente tenemos algo que se vuelve más denso, entonces el estado líquido es menos denso, menos denso, y el estado sólido es más denso, más denso. Pero pensemos qué ocurriría si el agua fuera como la mayoría de las cosas, imaginemos un lugar con agua, esta es la tierra y todo lo demás es agua, como en esta imagen, y supongamos que está muy frío, el aire es extremadamente frío, podemos decir que se encuentra por debajo de la temperatura de congelación del agua, entonces lo que ocurrirá es que el agua que tenemos aquí arriba se congelará, la superficie se congela. Pero si el hielo fuera más denso, si el agua sólida fuera más densa que el agua líquida, bueno, esta agua congelada se podría hundir, el hielo se hundiría y se quedaría en el fondo, y después nuevamente el agua que tendríamos arriba se congelaría, y si esto fuera más denso, se hundiría y se quedaría en el fondo, así este proceso se estaría repitiendo hasta que eventualmente toda el agua del lago se congelara y fuera sólida, se congelaría. Pero imagínense, esto no sería bueno para los animales que viven en el agua, por ejemplo, vamos a poner un pez, los peces también se congelarían y la mayoría de los seres vivos, bueno, existen unos pocos organismos simples que pueden sobrevivir congelados, pero la mayoría de los seres vivos moriría, por eso esto no sería un buen ambiente para los animales que viven aquí e incluso para que ocurra la biología, pero lo curioso sobre el agua es que nos sigue este patrón. Miren, cuando hablamos del agua, cuando hablamos del agua, si pasamos del estado líquido, si pasamos de agua líquida a hielo sólido, a sólido, en realidad esto es menos denso, vamos a ponerlo, esto es menos denso, esta es la razón por la que el hielo flota, esto es más denso, más denso, y esto es menos denso, pero para analizar por qué pasa eso, regresemos a los puentes de hidrógeno. En los videos anteriores vimos que, lo pondré todo de un solo color, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Supongamos que esto está en estado líquido, aquí tenemos agua líquida, entonces tenemos oxígeno, hidrógeno e hidrógeno, y por acá tenemos oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. Ya hemos hablado muchas veces de que aquí tenemos cargas parciales negativas, lejos de los hidrógenos, parcial negativa porque el oxígeno es muy electronegativo, y por acá tenemos cargas parciales positivas en los hidrógenos, cargas parciales positivas en los hidrógenos. Entonces, como las cargas parciales negativas y las cargas parciales positivas se atraen, a esto se le conoce como puentes de hidrógeno. Ahora, en el estado líquido hay suficiente energía, temperatura, que en realidad es la energía cinética promedio que estas moléculas tienen para moverse, rompiendo y reformando los puentes de hidrógeno una y otra vez, todo está fluyendo y tienen suficiente energía para empujarse más de cerca unas de otras, incluso más cerca de lo que determinarían los puentes de hidrógeno. A veces están más cerca, a veces están más lejos y se van empujando, pero conforme todo se va enfriando, conforme esto se enfría y perdemos calor, las moléculas ya no tienen la energía cinética para estar tan cerca y empujarse entre ellas. Se forma una estructura que es muy parecida a una red, se ve así, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Aquí las moléculas se encuentran lejos de las otras porque no tienen la energía cinética para seguir rompiendo y reformando estos puentes de hidrógeno, ni para empujarse entre ellas, así que se forma una estructura en red. Por acá podemos tener otro oxígeno. Obviamente lo estoy dibujando en dos dimensiones, pero sabemos que el hielo y muchas cosas que hay en nuestra realidad están en tres dimensiones, pero espero que esto les dé una idea. Y tenemos estos puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno no se mueven, pero los electrones se siguen moviendo, aún tenemos una carga parcial positiva aquí y una carga parcial negativa acá, pero no hay suficiente energía cinética para que las moléculas se empujen y estén más cerca, no pueden fluir una con respecto a la otra. Entonces aquí tenemos hielo, esta es agua sólida, hielo, es menos denso y es por eso que el hielo flota, es por eso que los icebergs flotan y también que los lagos se ven así, sólo la superficie se congela, pero hay agua fluyendo abajo. De hecho, el hielo de la superficie protege al agua que hay abajo, imagínense, el hielo protege para que el agua no se siga congelando. Así es como los animales se siguen moviendo y logran pasar el invierno y una vez que todo se derrite, llegamos a la primavera y el verano.